Gracias compañeros en estudio de Canal 6 Internacional, bueno en el municipio de Veracruz de Copán, el señor alcalde municipal ha dado inicio ya a lo que es el recorrido en las diferentes aldeas de su municipio, esto con la intención de poder llevar alegría a cada uno de los niños. Muchas gracias por estar en nuestro municipio y así aprovechar a saludar a toda su teleaudiencia, como usted lo decía el día de hoy pues andamos celebrándole a los niños en la comunidad de Agro Caliente, Locote y San Antonio, el cual pues llevar la alegría a los niños y te agradezco a la corporación y a la comisión y a todos los compañeros de la municipalidad por acompañarnos y llevar la alegría a los niños. En realidad esto es un honor poder servirle a los niños, es algo único pues y yo creo que es uno de los mejores eventos poder celebrarle a los niños por llevarles alegría, porque los niños pues son de Dios y pues hasta la misma palabra de Dios dice verdad que de ellos es el cielo, entonces para nosotros es un honor poder servir a los niños también. Para nosotros es poco el sacrificio verdad que nosotros hacemos para la recompensa que recibimos con una sonrisa, con la alegría de los niños, es gratificante para nosotros llegar a un lugar y que los niños nos reciban con gran alegría, créame de que y nos motiva para seguir adelante y para seguir haciendo estas actividades. Hay alrededor de 1.200 niños entonces a los cuales pues nosotros hacemos la invitación a todas las escuelas, a todos los padres de familia que puedan venir y traer a sus niños a donde realizamos las actividades para que todos puedan llevar su juguetillo verdad, donde puedan disfrutar también de un momento muy agradable para ellos. Felicitarlos de parte de nosotros a todos los niños, tanto de Honduras como del mundo, verdad que tienen un día consagrado aunque realmente es un día que le digo bastante emotivo, que se debe celebrar con mucho entusiasmo en todos los lugares, porque los niños se merecen lo mejor, entonces yo invito a todos los alcaldes, a todos los padres de familia que el día del niño pues que los consientan y que les den lo mejor, porque eso les marca la vida a los niños, los gestos que uno tiene con ellos. De lo que es el occidente del país para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informa Norlin Escobar.